García para Chavero, Chavero, recorta a Chavero, levantó la vista, servicio con muy buena altura, el cabezazo de Santa María, ¡gol! Aparece la niña, aparece la pinta, y aparece Santa María con el tercero, Pumas lo está ganando en casa, 3 a 0 a Santos. ¡Ey, Tianti! ¡El gol que cambia el juego! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora sí el festejo! ¡Fue con todo Santa María! ¡Ahí está Fabiola! Finalmente se encuentra con el gol, gol por la nutrición, gol que beneficia a 50 hijos de madres jornaleras de 4 meses a 14 años de toda la República. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¿Con qué fuerza fue por esa pelota, Geo? ¿Y se la gana, Buenfil? Es un jugadón del equipo de Pumas, porque la jugada la inicia Santa María por el lado izquierdo, abre muy bien, da toda la vuelta el equipo de Pumas cuando la puntea Dinora, abren para quintos, quinto se la da.